En primer lugar, a partir del video, rastreamos y analizamos las imágenes obtenidas en las cámaras de seguridad que se encuentran en las inmediaciones de la terminal de ómnibus Mariano Moreno. En este trabajo conjunto, bueno, de toda la municipalidad, Secretaría de Control de Convivencia, el ENTE y la Secretaría de Transporte, logramos identificar al agresor. En ese sentido, le queremos transmitir que es titular y chofer de una licencia de taxi, en la cual hemos procedido, en primer lugar, en la caución de la chapa, en la exclusión de esta persona como chofer, del padrón habilitado para ser chofer en la ciudad de Rosario. Y por otro lado, por supuesto que las imágenes se remitirán a la Fiscalía para que justamente se puedan hacer también los análisis que la justicia corresponda hacer en función si hay un delito penal o no, que lo evalúe la justicia. Y por otro lado, reforzar nuestra convicción y nuestra seguridad que las paradas son libres y por lo tanto la Secretaría de Control y Convivencia se viene trabajando en un puesto fijo en este lugar y se va a seguir trabajando y reforzando para garantizar el libre acceso de todos los taxistas a la terminal de ómnibus y a todas las paradas de la ciudad. Venimos trabajando con un puesto de control fijo. De las 24 horas del día tenemos personal de instalación de transporte, 16 horas. Venimos trabajando también en intentar ver cuáles son esos tiempos muertos que no necesitan personal y en el caso de necesitarlo, por supuesto que reforzaremos en ese lugar la presencia del personal municipal. También teniendo en cuenta que inclusive de las mismas denuncias de las personas que fueron agredidas, surge que cuando el personal municipal está en el lugar, estas cosas no suceden. Nosotros venimos trabajando y entendiendo que, como dice la normativa, las paradas son libres. Nosotros nos regimos por la normativa que está en vigencia y en ese sentido es lo que vamos a hacer cumplir.